Si usted creyó haberlo visto todo, espere a ver lo que le va a contar hoy Nacho. Sí, Sandra. Hola, Sandra, buenas tardes. Y voy a aclarar algo, ¿no? Para no confundir y teniendo en cuenta que mucha gente que nos sigue y ve nuestras noticias piensan que vamos a hablar de Nicaragua, de Guatemala, de Colombia, de Perú, de México. No, vamos a hablar de Argentina. Miren esto, miren y escuchen lo que vamos a mostrar ahora. ¿Qué es esto, Ignacio? Esto que estamos viendo son los narcos en Rosario. ¡Ale, ale, ale! Ahí está, miren. Madre mía. Son narcos que se transforman en sicarios y van a la casa de otros rivales o de personas que están marcadas por las bandas a atacarlos de esta manera. Están atacando frentes de distintas casas. Nacho, ¿por qué lo graban? Bueno, esa es la pregunta más importante, Sandra, porque esta vendría a ser como el ticket, como la factura, como el reaseguro de entregarle a los miembros de la banda que fueron a cumplir con el trabajo que les fue asignado. O sea, se graban para cobrar. Exactamente, se graban para cobrar. Esta es la factura para recibir la paga. Mirá cómo balean las casas, ¿eh? Aclaro, son casas baleadas en algunos casos de bandas rivales, en otros casos de personas que han denunciado, en otros casos de personas que han sido testigos. Bueno, y ahora vinieron los operativos. Ahí están los operativos. Están los conozcados. Lo sé, hay un equipo de fiscales de la provincia de Santa Fe y también fiscales federales que fueron durante todo este fin de semana largo, porque empezaron viernes, sábado, domingo y lunes, a buscar las segundas y terceras líneas de las bandas. ¿De quiénes? La banda de Esteban Lindor Alvarado, que está detenido en Marcos Paz. Y de Ariel Máximo, el Guise Cantero, también detenido en Marcos Paz, que ya acumula 90 años de prisión. Ah, mirá. Es el que condenaron la semana pasada. Sí, sí, claro, Cantero. Ustedes van a ver aquí operativos de la Policía Federal Argentina y de la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe. A ver, ¿qué delitos se están investigando acá? Comercialización de drogas, homicidios, secuestros extorsivos y ataques sicarios. Los lugares allanados fueron 84, 20 detenidos en Rosario, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Arroyo Seco y vicia Gobernador Galvez. Y acá te vas a agarrar la cabeza, Sandra, porque te conozco. ¿Sabés de qué cárceles tuvieron que ser allanadas? La cárcel de Piñero, de Coronda y de Marcos Paz. ¿Cómo la cárcel? Bueno, ahí está. Allanaron la cárcel. Allanaron la cárcel. Porque los capos narcos, desde la cárcel, siguen manejando las organizaciones. Pero no hay nadie que los controle, Ignacio. Ah, bueno, 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 bueno. Ahí viene el dato, Sandra. ¿Adentro de la cárcel? Adentro de la cárcel. ¿Pero por qué no allanaron a los jefes, a los guardia cárceles? Si el Guille Cantero no usaba ni siquiera celulares, hasta tenía un teléfono con línea fija. Fueron en un allanamiento. Se lo sacaron y a la semana ya tenía otro. Es decir, este tipo de cosas son imposibles de hacer si vos no tenés corrupción. Corrupción penitenciaria, corrupción judicial, corrupción política, corrupción policial. No hay bandas narcos, es así. Es histórico esto. Termina siempre en el mismo lugar. ¿Te das cuenta? Mirá, le secuestraron celulares, computadoras, autos, tenían mil dosis de cocaína, pesos, dólares, armas, municiones, balanzas, elementos de corte, cajas fuertes, cajas fuertes, con muchísimo dinero. Yo me pregunto si hay decisión para esto. Digo, ¿hay decisión para que esto se termine? Mirá, estos operativos los está haciendo la Agencia Criminal de Santa Fe, por supuesto que depende del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La orden viene directamente del gobernador Perotti. Y la Policía Federal fue en los últimos días unos 1.100 efectivos que fueron en dos tandas enviados por el nuevo Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hacia Santa Fe. Ahora, cuando la Policía empezó a investigar con este grupo de fiscales, se encontraron con muchísimas cosas que llaman la atención y que las he anotado especialmente. Mirá esto. En el barrio Godoy hay una lucha declarada a muerte entre las dos bandas. ¿Cuáles son las bandas? La banda de Lindor Alvarado y la banda de Cantero. Que no son los monos. Los monos son los de Cantero. Pero de Cantero, perfecto, sí. En ese barrio, Sandra, es a sangre y fuego. Claro. Y va a seguir pasando. Sí, sí. La otra cosa. La barra brava de Neubels, metida ahí. En una de las casas, por ejemplo, encontraron 40 entradas para el show de Elegante en el Club Neubels el 10 de octubre. ¿Qué te da esto a la pauta? De que hasta estaban metidos en el negocio de la venta de entradas para un show de música. Descubrieron en los allanamientos policías corruptos. Es decir, hay policías, que ya lo sabe todo el mundo, metidos en las bandas narcos. Había un cuaderno. ¿Te acordás que hace unos días Carlos Arguelles, que era un testigo protegido, lo asesinaron? Un hombre en un taller mecánico que había aceptado custodia en su casa, pero no en el taller mecánico. Bueno, en la casa de este hombre le encontraron un cuaderno. ¿Te acordás los viejos cuadernitos Gloria que nosotros llevábamos a la escuela, abajo del brazo? Bueno, en ese cuadernito había 43 nombres. Vos dirás, bueno, esos 43 nombres eran clientes a los cuales se vendía. No. Estaban todos los nombres detallados de 43 personas que debían ser asesinadas. 43 personas, nombre, apellido, dirección y todo un trabajo de inteligencia que habían hecho los narcos para irlos a matar. Ya marcados. Y después, bueno, todo cuadernos con anotaciones de todo el control que ejercían los narcos sobre los barrios de Rosario y de toda la provincia de Santa Fe. Las conexiones que tenían con el Gran Buenos Aires, con Capital Federal y con otros lugares del interior del país. Tan fuertes son, tan poderosos son, que fíjate que nada los achica. ¿Y no? Y tantos, tantos, tan grande la organización, Ignacio, porque bajás un grupo pero se te activan tres más. Bueno, mirá, el otro día terminó un juicio en Rosario donde se estaba juzgando por ataques desde el 2018 a edificios y casas de funcionarios judiciales. Yo creo que en algún lugar se burlan, me parece que se burlan. Y hay algo más. Nacho, confirmame a ver si eventualmente esto funciona de esta manera. ¿Está cambiando el perfil del negocio la banda de canteros? Sí, totalmente. Porque da la sensación que lo que está haciendo ahora es trabajar la entrega de franquicias. Empezar a retirar a su banda, entregar franquicias y entregar protección con violencia. Y este ejercicio que acabamos de ver en la pantalla podría ser parte de esa misma modalidad, además de que todo lo arregla por teléfono de línea. Lo cual te da un mensaje clarísimo y contundente, ¿no? Mientras tanto empieza a moverse en modo narco en otros lugares como la provincia de Buenos Aires. ¿Es así? Exactamente. Mirá, voy a usar algo que lo conversé con alguien muy importante y en reserva. Alguien de la justicia de Santa Fe. Él sabe a quién me estoy refiriendo. Lo que dice José, voy a usar la misma palabra. ¿Vieron ustedes un ficus? Sí. Que es ese árbol que tiene un tronco, pero que además de desarrollar un enorme follaje, desarrolla una gran cantidad de raíces. Sí. Que te levantan la vereda, te levantan el patio. Lo que acaba de decir José es lo que me dijo este funcionario judicial. El efecto ficus, que ya venía desde hacía mucho tiempo, está en pleno desarrollo y se extiende por todo el país. Y la cuarentena, a diferencia de lo que mucha gente cree, no frenó a los narcos. Claro. No lo frenó. Agrandó el gol. Y hay algo mucho más importante, que yo lo he escuchado, miren, desde el año 2010, más o menos, que yo empecé a hacer cursos que tienen que ver con narcotráfico, en todos los cursos de criminología, sobre delitos complejos, lucha contra el narcotráfico, todas las teorías y todos los estudios y todos los especialistas, dicen lo mismo, vos podés detener a uno, detener al otro, a la primera línea, a la segunda línea, a la tercera línea, a la cuarta línea. Pero si vos no le pegás un buen golpe a la estructura económica, este tipo de organizaciones vos no las desarmás nunca. Porque es como si vos venís caminando y le pegás una patada a un hormiguero. ¿Qué pasa con las hormigas? ¡Bum! Claro. Se expanden. Es peor. Es lo que acaba de plantear José. Acá se viene pegándole patadas al hormiguero desde hace mucho tiempo. Pero la estructura económica sigue funcionando y por lo tanto no los pueden detener. Es cierto que Cantero y su organización, sus lugartenientes, tienen en claro que este hombre condenado va a pasar el resto de su vida en la cárcel y que por lo tanto tiene que seguir trabajando, va a seguir operativo. De ninguna manera se va a retirar al ostracismo, como escuché a algún colega decir, no se va a poner a jugar al dominó dentro de la cárcel, sino que va a seguir expandiendo su reino. Exactamente. Aparte, lo que plantea José de los, a ver cómo decirlo, los herederos o los satélites, ya tienen nombre y apellido. Claro, ya están designados. Ya tienen nombre y apellido. Es decir, hoy, por ejemplo, ustedes si quieren hacer el ejercicio, porque bueno, vayan directamente a los medios de comunicación de Rosario, como por ejemplo el diario La Capital, y se van a encontrar con los nombres y apellidos de todos, de todos los que operan en distintos lugares, en diferentes regiones, en distintos barrios. Es decir, ya tienen nombre, apellido y cargo, por plantearlo de alguna manera. Gracias, Nacho.